Kevin, muchacho, pero ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Mejor, mejor nos vamos a la sala Don Gil, más bien, si puede fiarnos No voy a fiar Yo invito Ni crean que van a ser una borrachera por nuestro dolor No te preocupes, palomita Será lo que tú digas Vamos, muchachos Disculpa, hija Pero este es un momento muy íntimo Solo la familia Y los amigos cercanos Pero si yo soy amiga cercana Bueno, ya mañana vengo a hablar con Grace ¡Pollo! ¡Vamos a la parroquia! ¿Pollo? Seguro ella se fue ¡Ay! ¡No! ¡No me mueran! ¡El piso! ¡No! ¡No quiero! ¡No! Ya se siente el aire de la primavera Gracias, señor Por dejarme vivir en este sitio tan hermoso ¿Y esos niños? ¿Por qué se esconden? ¿Qué travesura habrán hecho? ¡Ah! Pero, ¿quién ha dejado esta bolsa de basura aquí? ¡Kevin! Muchacho Pero, ¿qué te han hecho? ¡Ya! No digas nada que ya entendí todo ¡Levántate! ¡Levántate! Padre No solo fui a una fiesta con ella ¡De desceco, Margarita! Está bien, te felicito, te felicito, hijo Pero ese, ese no es motivo para emborracharse No, 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 padre Si a mí el trago corto no se me sube para nada Sí, claro, ¿cómo no? Ya, ya Vamos, que tienes que lavarte esa cara Ya, está bien Ya, pero déjeme, déjeme Porque yo puedo solucionar Pero tienes que lavarte la cara Ya, déjalo, sea cargoso, ya Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Cielo! ¡No voy a... ¡Riva!